Continuamos en personajes con más historias con el profesor Samuel Giraldo. Profe, ¿entonces cómo inicia la docencia? Esto fue el último año que estaban, a ver si están mis muchachas, sí, claro. Estas dos niñas eran las únicas que terminaron en el momento que yo salí jubilado. Esa fue la última promoción. Andrea Vides y esta otra niña, bueno, si me acuerdo le digo. Esto, veanme, si ustedes supieran. La algarabía, la recocha, la despedida de estos muchachos que me hicieron. Eso fue de llorada, de llorada. Ellos resultaron con tremenda torta, un regalito, era como una camisa o algo así. De pronto me dieron con la camisita alcoherita y entonces me dieron una. Hubo reposición. Ángela Ríos, Ángela, la gordita de Buenos Aires. Ellas dos eran las de motor en esa época. Hombre, eso es para uno tenerlo. Ella, ellos hicieron el marcar el cuadro. Digo, no, porque si le damos la foto, usted la vota. Y mire. Oiga, usted de dónde es la foto. Puede ver. Pero entre tanto ir y venir, ¿en qué momento entonces decide usted enfocarse por ser profe y por iniciar, por transmitir lo que había aprendido? Ah, vea, hombre, hay cosas que a uno ya le nace, ya le nace. Yo desde que comencé a estudiar la mecánica automotriz me fue gustando y me fue gustando, pero con la mira a ser médico. Viendo que no pude ser médico, entonces ya me dediqué más por ahí, después del ejército, a hacer otras cosas, pero siempre enfocado en la mecánica. En plásticos colombianos, en Manizales, es el encargado de mantenimiento de la maquinaria de plásticos colombianos. Pero yo siempre pensaba, qué bueno ser docente, pero en mi pueblo, en mi colegio, en mecánica automotriz. Qué bueno. Que allá todos los profesores son foráneos. Allá en la parte técnica, no había un solo profesor de edad. Cuando presenté el concurso y vine y pude hacer el sexto y tantas vueltas que ya les conté, estando trabajando como instructor del SENA, me llamó Durabio Pérez, un profesor de la industria. Me dijo, vení Samuel, ¿a usted le gustaría? Y dije, ¿qué qué? No le dejé, porque yo sabía que él se iba. Y dije, ¿qué qué? Hombre, ya. Hijo, tenés que renunciar al SENA. Y dijo, no, es que la cosa está que me vengo, porque me gané el concurso de motores fuera de borda y me van a mandar para Urabá. Y yo para Urabá no me voy. Dijo, bueno, solucione el problema. Y si quiere, viene, elaboramos la hoja de vida. A ver qué. Cuando en Medellín el resultado allá, el jefe, el supervención me llamó y dijo, oiga, Giraldo, usted ganó el concurso de motores fuera de borda, o sea que se va para Urabá. Estaba recién casado. Dije, no, hombre, yo con la otra chamba que tengo en Ronsón, o sea, ya no me voy. Y yo, pues, no, ya no me voy. Renuncia. Y le dije, sí, señor, renuncia. Eso fue a las nueve, diez de la mañana. Y dijo, venga a las cinco de la tarde que le tenemos su liquidación lista. Y ya a las cinco de la tarde la liquidación lista. Me vine para Sonzón. Feliz, feliz. Le dije, Durabio, listo. Y dijo, bueno, elaboremos la hoja de vida. Ahora, ¿quién la va a llevar? ¿Quién la va a llevar? Aquí había un doctor, Roberto Campo, abogado. El papá, el doctor Ocampo, que viene con frecuencia abrigada al hospital. Él es ortopedista. Entonces, señor, muy amigo de mi papá. Y le dije, papá. Él no. No, ya mi papá no estaba con otro. Yo fui y le dije, doctor, ¿usted se acuerda de Ángel Gilal? Dijo, claro, hombre. Y yo, lo dijo él. Y yo sé que usted con mucha frecuencia va a Bogotá. Tengo esta inquietud. Dijo, no, porque yo para Bogotá voy la semana que entra. O le parece. Todo iba como engranando de lo más delicioso. Claro. Entonces, él, inclusive en ese viaje, iba doña Nubia de Coba, la esposa de don Arturo Coba. Ellos llevaron esa solicitud el 10 de marzo. Y el 17 llegó el nombramiento. Y cuando eso lo nombraba uno el ministro de Educación. Lloré a Caicedo en esa época. Cuando llegó, me llegó ese telegrama nombrado como jefe mecánico automotriz. Eso ya venía desde el ministerio. Le daban a uno el cargo que iba a ocupar. Jefe de mecánico automotriz en el taller. Pues yo veía que el primer docente en el área técnica sonzoneño fui yo. Y eso fue una llave. Ligero, ligero, llegó Gildardo Franco Valencia, el flaco Valencia. Luego Miguel Cifuentes Henao. Después Fernando Muñetón Valderrama. Y así nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Hasta que completamos 17 profesores técnicos. Y él no quería recibir al primo. O sea que la llave fue excelente. O sea que vieron que sí se podía. ¿Y qué tal si seguimos con las sorpresas? A ver, ¿qué más tenemos para aquí para el profe? Oiga, ustedes cuando tuvieron tiempo que ya no nos veía aquí. Ay, ay, ay. ¡Ah, no, hombre! Si le contara, profe. No, 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 no. No me le pegue al perro, profe. No, hombre. Mi banda marcial. ¿Cómo suena eso? Esto suena, ya, ahí suena, sí suena, pero las cosas. La banda marcial, cuando yo entré al técnico industrial allá no había más nada marcial. Entonces yo, en cada reunión que había, don Arturo, don Ricaurte Porras, don Arnold Vivas, que eran los directivos. Hombre, déjeme, yo le monto una banda marcial al colegio. No, que eso, no, que no, y usted sabe, goterita que va cayendo, haciendo roticos. No había reunión, ni ocasión, que yo me encontrara con ellos. Que, vamos a hacerle, voy a montarle banda al colegio, voy a montarle. Pero, hombre, ¿con qué? No hay recursos. Déjeme, que yo le... ¿Cómo vas a hacer? Y dije, ¡ah! No, vea. Esta fue mi vida, esto, trabajo, sacrificio, rabias, insatisfacción. Esta, esto es lo mejor. Entonces fue hasta que la monté, fue hasta que la monté. Y éramos conmigo 84. Eran campanillas, triángulos, bombas, bombos, tamboras. Teníamos cuatro heraldos, unas cornetas largas. ¿Cómo es? Bueno, los clarines, los clarines, heraldos y cornetas. Eso era hermoso. Las liras, 84, y eso sonaba. Y ustedes quieren oír sonar esto. Pero, ¿cuántos años tiene ese instrumento? Este instrumento puede tener los 20 años. Esto fue un regalo que me hizo Carlos Cortés Martínez. Don Carlos, él veía que yo me terciaba cualquier tambor. Para mí era la cosa, grande, chiquito, porque yo era el que les marcaba el compás. Entonces él dijo, hombre, te voy a hacer un regalo viejo asqueroso. Le dije, ¿qué regalo, Carlos? Dijo, le voy a regalar un tambor. Pero lo cuida como cuida su vida. Imagínense, y veanlo. Y a dónde sacaron... Esto todavía huele por ahí. Veanme, a ver, cambiamos el tono. ¿Dónde le pareció? Nada bueno. Nada. Hola. Con la marchita y todo. Con la marchita y todo. Se nota que de esos industriales vieja guardia, es tan vieja guardia porque nos contaron que también tuvo mucho que ver con la llama olímpica, ¿verdad? ¡Ay, hombre! No, 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 hombre. Pero ustedes, ¿a dónde estuvieron, hombre? Ustedes, ¿a dónde estuvieron? Por Dios santo bendito. La llama olímpica, ¿verdad? La llama olímpica comenzó aquí por el profesor Jairo Giraldo Osa. Él no fue militar, pero era de esos profesores templados, guapos, que le gustaba que el colegio saliera es uno A. Y le gustaba que todas las cosas fueran excelentes. De esa gente que tiene sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia se lo va difundiendo a los alumnos, a los mismos compañeros. Nosotros, cuando salíamos, porque cuando eso no existía, salíamos a la calle. Nadie podía ir mascando chicle. Todo el mundo con sus tenis muy blancos, su pantalón blanco y su buzo verde muy excelente. O si no, lo devolvía para casa. Y la falta. Entonces, claro. Y era él solo para 850, 900 alumnos. Él solo. Jairo Giraldo Osa. Un gordito, templado, guapo. Entonces, él dijo, hombre, ¿por qué no le ponemos a esto vida? A la semana de la industrial. ¿Por qué no vamos y traemos la llama olímpica de alguna parte? Entonces, le dio porque la trajeramos de Medellín. ¿Cómo le parece? De Medellín. Tío, el chorro muy alto. Poco en hielo, que nos fuimos de aquí en una escalera. No, le miento, en volqueta. Nos llevaron en volqueta. Y salimos de Pascual Bravo. El primero que cogió la llama olímpica iniciando esto fue Jairo, 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 el que maneja la ambulancia. Jairo Rincón, John Jairo Rincón. Ese fue el primero que cogió la llama olímpica y me pareció el hombre más berraco salir de Pascual Bravo y la trajo hasta San Diego. Eso es una trotada. Claro que bajando y travesía, pero es una trotada muy horrible. ¿Sabe cómo nos despidieron de Pascual Bravo? A punta de piedra. Montañeros, hijueputas. Ya es tú. Pero, ¿pero qué? Nosotros felices. Y aquí llegó la llama olímpica. Y desde eso nosotros seguimos con eso. Ya salió el profesor Jairo y eso siguió, siguió. Ya eso se volvió como las fiestas de la Virgen del Carmen. Llegaron reviertas y hay que hacerlas. Llegó esto y hay que hacerlo. Eso fue la llama olímpica. Más regalos. Ah, no, hombre. Tantas cosas, pues. Tantas cosas. Y esto, pues, ¿qué pasó? ¡Ah! No, 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 no. Grandes amores. Mi vida. Mi vida. Esto es mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. A ver, hombre, este carrito, esto, esto tiene que ver mucho con, con mi jubilación. Yo pensaba que al salir jubilado, hombre, me compraba un taxi y me ponía a trabajar, a no quedarme aquí sentado. A no quedarme sentado, sino que voy, voy, hago algo. el día que quiera ir, y hago, pero, pero me pongo a trabajar por Medellín, son son esos. Y entonces aquí vivía una cuñada conmigo, Olga Ospina, mi cuñada. Entonces, en un diciembre, en ese diciembre, pues, que ya, que me retiré. Este fue el primer taxi. Y voy a Samuel, pues, porque no vamos. porque tenga el aguinaldo para que, para que no, no esté aburridito aquí en la casa. Ese es el origen. Y de todas maneras, de todas maneras, entonces ya, Mauricio, Mauricio, el segundo hijo, porque, es, es, Lina, Mauricio, Luzmila, mi señora, la luz de mis ojos, que es este muchachito, Sebastián, y este es el vegestorio. Mauricio, se puso a estudiar informática y llegó a ser tecnólogo. Y le dije, bueno, hermano, vamos a ser profesionales. Y dijo, papá, hasta aquí llegué. Y dije, ¿qué, qué? Y dijo, papá, no, 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 en mí, no invierta más plata. Le soy sincero, no me gustó eso, eso es un gasto, ¿ven? Uno siempre con tristera, porque uno quiere verlos, es más profesional, ¿sí o no? Entonces, ahí mismo me habló, ¿cierto que usted tenía ganas de comprar un taxi? Le dije, sí, yo tenía ganas. Dijo, bueno, cómprenlo. Al fin y al cabo, eso se hizo, se compró el taxi, él se puso a trabajar, salió muy guapo, salió muy responsable, muy echado para adelante, hasta que ese taxi se puso, fue que eran más las encomiendas que los pasajeros, eso venía lleno de encomiendas, adentro, en la parrilla, eso parecía un arbolito de navidad, siempre ese pobre taxi lleno de pendejas, hasta que un día me dijo, papá, voy, porque él detrás del taxi logró conseguir dos taxis nuevos, un muchacho muy guapo, muy responsable, es un guapísimo. Le digo, papá, voy a vender un taxi, por ahora. Con esa plata, piso un furgón, le dije, hombre, pues el taxi, si lo llenas, de encomiendas, pero, 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 para llenar el furgón, ¿qué? Le digo, pues iniciemos, hombre, bendito mi Dios, este es el momento que tiene que, dejar mercancía en medicina, muchas veces tiene que dejar mercancía, o sea, que el que persevera, alcanza. Lina, Lina, hizo la licencia, salió, pues ya, estudió, estudió la norma, estudió la normal, y luego hizo la licenciatura en ciencias naturales, en ciencias naturales, también hizo, hizo una especialización también en ciencias naturales, y ahí está enseñando en la normal superior, aquí. y ahí les voy contando lo que va a parecer, no, eso que fue, es que hasta artista y todo, el mecánico es hasta bien artista, las cosas, las cosas de la vida, hombre, Sebastián, que es lo que yo más adoro, así, así de pronto la señora se enoje, Sebastián es un niño con una ansiedad, él quiere las cosas y las quiere ya, se evita, así no es, así no es, las cosas no son ya, las cosas tienen que ser despacio, Pito, porque él no me dice abuelito, y no Pito, y yo hay veces que le pito, Pipi, Pito, porque hagamos un carro, él dice que hagamos, él dice hagamos, y entonces yo le digo, bueno, hagamos, entonces lo primero que él diseñó, él diseñó, fue esta cabinita, él diseñó esa cabina, entonces, yo cogí una lata y recorté ahí a la, brava ahí, y entonces, entonces, vea, la hecha de este carro, me demoré, mínimo, yo creo que año y medio, porque él decía, y pongámosle tal cosa, bueno, y él hacía el diseño, el diseño de esta carrocería, lo hizo él, y yo, bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? y yo de vez en cuando por ahí, le hacía una cosita o dos, una cosita, despaciecito, oiga, y no sabe que eso valió para irle quitando esa ansiedad, de que las cosas tienen que ser ya, se le fue venciendo la ansiedad, pero esto es de mi niño, lo que yo más adoro, ese muchacho, ese muchacho es mi alegría, esa es la felicidad de aquí, que la verdad, aguarde que tengan nietos, los hijos, bueno, es que hay otra cosa, yo no me disfruté mucho a Lina y a Mauricio, mi trabajo, cosas muy difíciles, porque a mí me tocó difícil para poder hacer esto, para poder dar estudio, para yo poder estudiar también, porque a mí, en aquella época, nos obligaban a estudiar, muy entrado en, al técnico industrial, bueno, tiene que validar la normal, para Medellín a validar la normal, en vacaciones, salíamos de aquí un viernes, de vacaciones, y todas las vacaciones estudiando, hasta el viernes, que al lunes iniciábamos aquí a trabajar, y fueron cuatro vacaciones, así, validando la normal, pero bueno, se hizo la normal, después, que había que, imagínate, que había que, hacer una licenciatura, para poder subir en el escalafón, fuera de que, para el escalafón, teníamos que hacer, créditos, y uno, de recocha, decía, yo tengo créditos en el astor, en el cafetal, en todas las partes, pues en las cantinas, allá tengo créditos, entonces había que hacer, 45 créditos, o 30, o 20, dependiendo, para la categoría, que uno iba, alcanzar en el escalafón, ya, que tiene que ser licenciado, no hay que, otra, 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 tiene que ser licenciado, entonces, vamos a sacar la licenciatura, y ahí se estaba, pagando materiales, de esta casa, el estudio, de mis hijos, el estudio mío, y para poder comer, entonces, me resultó, la oportunidad, de manejar, la ambulancia, de noche, viernes, sábado, domingo, entonces, reemplazaba, John Jairo Rincón, de noche, y lo reemplacé, como por 6, 7 años, yo muchas veces, me tocó llegar, al amanecer el lunes, y dejar la ambulancia, en el colegio, para entrarme, a enseñar, varias veces, cuando vino, Maribel López, la doctora Maribel López, que vino, a implementar, la ley 115, que a ella, le tocó eso, y le pegó, una revolcada, a ese técnico, industrial, la cosa más horrible, a mí me tocó, otra vez, muchas veces, esa señora, de la ceja, en la mañana, los lunes, y una vez, sin duda, me vio tan cansado, que dijo, oiga profesor, usted no descanse, y le dije, yo sí descanso, ahora que yo, vaya a almorzar, porque siempre hemos trabajado, eso fue jornada, ahora que vaya a almorzar, descansado, y una vez, le dio, eso fue que le dio pesar, dijo, vea, váyase, entregue la ambulancia, y se quede en la casa, siquiera hasta las 10, que yo me quedo, con sus muchachos, hasta las 10 de la mañana, eso para mí, güey, muy bonito, un buen descanso, Jorge, ¿por qué querer a Sonzón? ¿Ah? ¿por qué querer a Sonzón? Ah, hombre, Sonzón, Sonzón, yo creo, que no hay palabras, con qué escribir, mi tierra linda, mi tierra querida, mi tierra del alma, mi Sonzón del alma, es donde tantos malagradecidos, han salido de Sonzón, y se van, están dos días en una ciudad, y dicen, que ese cagadero, hombre, Sonzón, saber que tiene, todos los climas, saber que, que disfrutamos, de una paz, a comparación, de las otras partes, del país, de una paz, especial, de una paz, hermosa, que si queremos, una fruta fresca, allá está, aquí, es si no salir, y en la esquina está, son cosas, que, no las encuentra, una en otra parte, queremos tierra caliente, a diez minutos, tenemos tierra caliente, queremos salir, a unos termales, a hora y media, estamos en los termales, ¿qué más quiere, un Sonzónel? ¿Ah? ¿O ustedes qué dicen? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Profe, muchas gracias, por tantos años, de entrega a la comunidad, y por, entregar toda su vida, al municipio de Sonzón, y por ser un personaje. Vea, yo lo que, lo que hice, lo hice con amor, con ganas, con satisfacción, porque entrar uno a una clase, que los muchachos, se sientan satisfechos, que no los vea uno, no, que el muchacho está pendiente, de lo que uno le transmite, si hay maestros, con sentido de pertenencia, la educación sería excelente, a ustedes, muchísimas gracias, por haberme tenido en cuenta, en un momento, yo me sentí como, como que no, pero bueno, ya pasó la cosa. Hasta que uno se decide, y ahora el corazón encuentra, muchas gracias. Bueno, fue con gusto. Gracias.